Hola amigos de HD.com.2, estoy aquí de nuevo y por todo el grado para traerles el segundo juego de los 7 juegos que les estaré mostrando para sus móviles durante Semana Santa. Este se llama Boom Beach, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es Boom Beach? Esto se logra invadiendo otras islas o salvando realmente otras islas de una invasión usando barcos y ejércicos, los cuales uno va haciendo los upgrades a medida que va avanzando en el juego. Para ir descubriendo nuevas islas en el mapa es necesario ir haciendo upgrades al radar, pero para poder hacerlo es necesario conseguir dinero y no solamente eso, sino que otras cosas, cada cosa que uno puede construir va subiendo de niveles con upgrades y hay algunas que dependen de otras, por ejemplo, para subir a un radar nivel 3, otra cosa debe ser por lo menos nivel 2 y así por el estilo. Las construcciones, aparte de costar dinero o madera para su construcción, también toman tiempo dependiendo de lo que hay, pero es posible saltar el tiempo si uno paga con diamantes. Boom Beach es una aplicación, un juego gratis, pero dentro de la aplicación se pueden hacer compras de paquetes de diamantes para así uno poder, qué sé yo, pagar algunas cosas que no lo puede lograr durante el progreso del juego de manera natural. Bueno, espero que en las gráficas hayan visto y en el gameplay hayan visto más o menos cómo funciona, a mí me gustó bastante, durante el tiempo que lo he estado probando he estado muy enviciado con él. Lamentablemente nada más está disponible para iOS, no está disponible aún, al momento de hacer este video no estaba disponible todavía para Android, pero es muy probable que sí. Es gratuito, lo pueden descargar de la tienda en la App Store de Apple y como les dije, es gratuito pero con compras dentro de la aplicación, pero no es necesario, uno puede desarrollarse en el juego. Si no, si tiene paciencia y quiere hacerlo, vamos a decir, por las billas legales, lo puede hacer sin pagar un solo centavo. Nada, espero que les haya gustado esta aplicación, si les gustó dejen un comentario, esperen mañana a la tercera aplicación, recuerden que son 7 que les voy a hablar esta semana, 7 juegos para sus móviles. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos a través de todas las redes sociales que lo pueden encontrar en la descripción del video para quienes todavía no nos siguen y nos vemos en el siguiente.